13 con 3 minutos, 22 grados la temperatura, es un gusto, un placer. Comenzamos nuestra primera edición aquí a través de C9N, el canal de noticias por aire más importante de la República. Pronta recuperación para Juan Carlos, para Angie también, este cambio climático que afecta principalmente a aquellos con alergia. Bueno, hoy están reposando, pronta recuperación. Nos acompaña tras 15, Marcelo Bongeló. Marcelo, ¿cómo te va? Hola, Carlos. Bienvenido a la primera edición. Muchísimas gracias, el gusto de compartir contigo y con toda la gente que está del otro lado. Evidentemente, a cuidar la garganta, fuerza para Juan y para Angie también. Y este clima, como decíamos antes del arranque, está bastante complicado, Carlos, porque se anuncia de vuelta un descenso marcado de temperatura para lo que va a ser la apertura del fin de semana. Con lluvias. Ya nos cuenta, Marcelo, cómo va a estar el tiempo en lo que resta de hoy y cómo se viene rumbo al fin de semana. Exactamente. Vamos ahora a los datos actuales del clima, señora, señor. Vamos a contarles primeramente los datos actuales, ¿les parece? Y vamos a tener justamente aquí en pantalla. Tenemos una temperatura actual de 22 grados según meteorología. Está en la página oficial. La térmica es la misma, un porcentaje de humedad que llega a esta hora a 42% con vientos que soplan con dirección noreste a 26 kilómetros en la hora. ¿Cuáles van a ser las variantes en lo que resta de esta jornada? Para lo que resta de la tarde, 20 a 22 grados va a ser justamente la temperatura que vamos a tener. En horas de la tarde noche, ya bien marcado el descenso de temperatura, solamente va a ser 13 la mínima. Y en horas de la madrugada, de mañana miércoles, va a ser mucho frío de vuelta y la temperatura va a oscilar entre 13 a 10 grados con un clima frío, cielos despejados y vientos del noreste. Esto es lo que tiene que ver con lo que significa la temperatura actual. Y tenemos también el pronóstico extendido, les parece, le damos play para contarles a ustedes cómo arranca mañana miércoles, les decíamos mucho frío, 10 grados solamente la mínima, 24 grados la máxima. El día jueves, ya lo que nos decía Carlos, lluvias de por medio, 17 grados la mínima, 28 grados va a ser la máxima. De vuelta hay aquí un descenso de dos puntos al menos en la mínima, 15 grados para ese día viernes ya con descarga eléctrica incluso y la máxima va a llegar solamente a 20 grados, frío, lluvia. Entonces, para estos días y para la jornada de sábado, ¿cómo va a estar el tema, señora, señor? 11 grados nada más la mínima. Hongza, por nada, es una vez sábado pujarebé, así es que a tomar mate, a preparar un cafecito caliente por allí para recobrar energía porque la máxima va a ser solamente de 18 grados. La buena dentro de todo, que aquí por lo menos ya no habrá lluvia. Este hecho de agresión física lo desindicando como un presunto del hecho a su expareja. Este último interceptó a la víctima. Agredió físicamente, provocando lesiones. Y estuvo en nuestro país entre el 13 y el 16 de mayo pasado. No llegaron a llevar una carga de cigarrillos. Los tripulantes son miembros de la fuerza de Alcud y que Estados Unidos no tienen una lista de terroristas. Vamos a arrancar con este popurrí de informaciones. Los temas más destacados y esta versión ya oficial de esta mañana desde Salud Pública donde informó que el resultado de la prueba para la detección de la viruela del mono realizado en una mujer proveniente de Mozambique, África, dio negativo. La mujer de 33 años había presentado una reacción cutánea a su llegada a nuestro país por lo que fue puesta en cuarentena de 21 días. Y a medida que ya se cumplió, finalmente Salud Pública descarta de que se haya tratado de la viruela del mono. Y preste mucha atención, señora, señora, a esta información que habla de datos de la Dirección General de Vigilancia Sanitaria que ha informado que se han identificado 148 casos de dengue y 86 de chikungunya a nivel Paraguay. Se ha detallado en este informe que en lo que va del año 2022 se contabilizan 4168 notificaciones de dengue en todo el territorio nacional. Según el reporte de las 4168 notificaciones de dengue, 148 son casos de la enfermedad distribuidos en 12 regiones. El mayor porcentaje de notificaciones acumuladas a nivel país. Tengan mucho en cuenta. Central, Asunción y Caaguasú. Vamos con esto que proviene del Alto Paraná. Ocurrió un accidente en el puente que une físicamente a Paraguay con Brasil. Por espacio de 30 minutos quedó paralizada la circulación en el Puente de la Amistad debido a un accidente de tránsito registrado en el lado brasileño. La Receita Federal reportó un percance con derivación fatal en el vecino país, justo en la cabecera del puente, lo cual produjo la congestión vehicular. Además, del lado paraguayo se lleva a cabo la reparación de una capa asfáltica, lo cual también retarda la circulación. Novedades en el operativo New Evolution. Presten mucha atención a lo siguiente, porque la jueza penal de garantías, Lizy Teresita Sánchez, ratificó la prisión preventiva para la joven Adriana Villagra, detenida en el marco del operativo New Evolution de la Senad. La joven fue remitida al penal del Buen Pastor, así como otras aprehendidas en el mismo procedimiento. En tanto, los varones, a quienes observamos en pantalla, fueron enviados en su totalidad al penal de emboscada. New Evolution, recordemos, sirvió para desbaratar un presunto esquema de venta de drogas sintéticas de alto valor económico en Paraguay. Bueno, ya hay vía libre para dictar sentencia en este caso emblemático, denominado en su momento una no te calles. Y es que el ex rector de la Universidad Nacional Asunción, Freulam Peralta, sufrió un revés luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso de excepción de inconstitucionalidad planteada por sus abogados. Recordemos que con Peralta también está procesada la ex directora de Talento Humano, María del Carmen Martínez, también conocida como la Coma Papeles. Información del plano internacional, señora, señor, y que nos lleva a este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. A la fecha ya cumple 111 días sin visos de solución. En la jornada de lunes, en el arranque de la semana, Blodomir Zelensky instó al gobierno alemán a decidirse y enviar cuanto antes el cargamento pesado prometido semanas atrás. En tanto, así como se aguarda por armamento, el presidente de Ucrania dijo que esperan prótesis para las personas heridas en la batalla. Por otro lado, indicó que el ejército ruso perdió a más de 40 mil soldados en lo que va de este mes de junio. ¿Qué documentación a qué tratado vamos a invocar? Ya que no tenemos un tratado con ese país, pero vamos a encontrar los resortes legales para el bien. Solamente es una hoja donde se comunica su detención. Y en esta información comentarles que una gran infraestructura fue la utilizada por un grupo criminal que asaltó a un personal de una empresa de neumáticos en la ciudad de Fran, departamento de Itapúa, pese a que solo se llevaron 3.200 dólares un vehículo incinerado a la parte de la logística. Agentes de investigaciones del departamento de Itapúa están abocados a la tarea para tratar de esclarecer este hecho de asalto, donde demandó de una logística importante y los delincuentes se alzaron con más de 3.000 dólares americanos. Nosotros estamos en la fase de colección todavía de datos. Tenemos la sospecha de que hay una vinculación causal con un hecho que ocurrió horas antes y hasta ahora todavía nosotros estamos en el son de armar todas las informaciones que tenemos en forma fragmentadas. Y bueno, una vez que eso se pueda ordenar en un, valga la redundancia, un orden de razonamiento más entendible, ¿verdad? Creo que podemos nosotros a tener, confeccionar una hipótesis, ¿verdad? De lo que ocurrió ahí y si es que en verdad está este hecho último de robo agravado vinculado al hecho anterior de un robo de vehículo con rapto, ¿verdad? Los resultados periciales de eso todavía yo no tengo en mano. Peritos del departamento de automotores están involucrados en ese son de ver la procedencia de vehículos y por ahí de repente se pudiese saber el propietario, el ex propietario del mismo. Es algo que nosotros estamos esperando. Calculo yo que en horas de este día nosotros podríamos tener un resultado ya con un dictamen del perito, ¿verdad? Sí, se ve ese vehículo. Hacen mismo, nos llama la atención la descripción del arma que utilizaron, estamos hablando de una escopeta resumiblemente de calibre 12. La otra persona también con una pistola a arma corta, presumiblemente 9 milímetros, ¿verdad? Así también se despojaron y destruyeron un vehículo. Creemos nosotros que es mucha logística para... Bueno, lo que tiene que ver con este ya escándalo a nivel regional, porque también lo tiene Argentina como uno de los países protagonistas y gira en torno a este avión iraní con tripulación venezolana, iraní también, que llegó en mayo pasado a Paraguay, lo hizo concretamente en el aeropuerto internacional Guaraní de Ciudad del Este y venía a llevar una carga de cigarrillos. Pero la cuestión es de la investigación, Marcelo, que gira en torno a la tripulación, a los miembros, a la investigación que tiene Estados Unidos sobre que presuntamente incluso podrían formar parte de grupos terroristas. En principio, la Dignac dijo que se activó en su momento el protocolo, que la Policía de Migraciones tiene acceso a información de la Policía Internacional, que aparentemente ninguno tenía por lo menos algún requerimiento por parte de la Interpol. Exactamente, Carlos, una situación que estamos develando aquí de forma exclusiva, también gracias a estas imágenes del circuito cerrado. Llamaba la atención en aquella jornada de mayo, cuando llegaba esta tripulación con 18, 19 personas, la cantidad de tripulantes justamente atendiendo a que se habla de una aeronave con la función de carga, es decir, era un avión carguero. Sin embargo, luego de consultar a autoridades norteamericanas sobre la situación de este avión, se dan cuenta de la calificación de terroristas que le otorga el Gigante del Norte y allí empieza a tejerse una alerta ya a nivel regional, Carlos. Exactamente. La tripulación, la que ahora fue detenida en Argentina, con un avión de similares características, tenía mayormente una tripulación venezolana, también estructuras iraníes, lo que coincidentemente ocurría también en Paraguay. Esta aeronave fue adquirida de Irán, con quien Venezuela tiene un estrecho relacionamiento y fue comprada justamente por una empresa estatal. Acá la investigación gira en torno a lo que pasaba en Paraguay en mayo pasado cuando bajó esta aeronave de carga y vino a llevar una importante cantidad de cigarrillos con destino a Aruba y ahora obviamente se activa todo este protocolo porque Argentina detuvo a la tripulación y a la aeronave con similares características bajo la sospecha e investigación y requerimiento alerta también por parte de las autoridades norteamericanas. La gente se preguntará por qué Argentina hoy en día a esta misma hora de la jornada está prohibiendo la salida de estas personas de su suelo, de territorio argentino, es porque temen ante la calificación del gobierno estadounidense de que se tratarían de terroristas, temen de que se pueda dar alguna situación similar a ataques no muy lejanos en suelo argentino que han dejado un tendal de heridos y evidentemente ha sembrado el miedo también, Carlos. Estas imágenes que compartimos con ustedes, reiteramos, de manera exclusiva, le valió el cargo a Edgar Rodríguez, en este caso a Luis Afara, porque Luis Afara ha asumido el cargo de administrador del aeropuerto Guaraní en vez de Edgar Rodríguez. Voy a ordenar la idea. En reemplazo de Luis Afara asumen el cargo de administrador del aeropuerto Guaraní, Edgar Rodríguez. Es decir, esto que ocurrió ahí le cuesta el cargo nada más y nada menos al jefe máximo que tenía el aeropuerto de Ciudad del Este. Exactamente. También otros dos funcionarios están bajo sumario. De hecho, son haber relevados y fueron cambiados y va a iniciarse un sumario. Incluso tuve la oportunidad de averiguar más datos que supuestamente en aquella ocasión toda la estructura del sistema que involucra no solamente la DINAC como este regulador, sino también a la CENAD, a aduanas, a migraciones, un trabajo interinstitucional que alertaron aparentemente sobre la venida o la llegada de este avión. Se activó el protocolo y en principio, presuntamente los miembros de esta tripulación, ninguno tenía ni orden de captura ni requerimiento por parte de la Policía Internacional. Esta es una aeronave, es un Boeing 747, propiedad de la aerolínea Entrasur S.A. y que vuela con bandera venezolana. Exactamente. Es importante aclarar eso. Aparentemente la empresa venezolana compró de Irán y parte de la tripulación son iraníes. Que estuvieron, Carlos, en su mayoría junto con los venezolanos en un conocido hotel aquí de la avenida Aviadores del Chaco. Ellos bajaron en Alto Paraná, pero viajaron rápidamente a Asunción. Alojados aquí durante esa jornada de viernes, sábado y en horas del domingo, en horas de la madrugada, se procede a la carga de estas cajas de cigarrillos. Es decir, el horario en el cual empezaron a realizar la tarea de la carga es muy llamativa para los investigadores. Exactamente. Bueno, estas imágenes, reiteramos, corresponden al sistema de circuito del aeropuerto internacional guaraní, donde el pasado 13 de mayo llegó este avión carguero para subir justamente una carga de cigarrillos. Iba a transportarla hasta Aruba. La tripulación, me confirman, estaba compuesta por 18 personas, entre ellas 11 ciudadanos venezolanos y 7 iraníes, que son, ojo con esto, considerados presuntamente miembros de células terroristas por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso, la alerta y la alarma activada. En instantes vamos a tener más detalles al respecto. Tenemos también declaraciones de las autoridades aeroportuarias para conocer un poco más sobre esta investigación. Y la otra información nos lleva en vivo e indirecto hasta la zona de Trinidad. Alexis Isabeiro nos cuenta acerca de esta tragedia por la que está atravesando una familia, Alexis. Marcelo, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y ustedes que suelen ser bien coloquiales también en su lenguaje. Existe una frase bien paraguaya que refleja situaciones por las cuales vamos atravesando y son aplicadas siempre, por lo general, en situaciones de extrema condición. Y esta dice, por ejemplo, que la gendu y llave, gendu y paite hoy. Y el uso literal de esta expresión puede utilizarse en este caso porque hablamos de una humilde familia que vive acá en la zona de Trinidad, específicamente sobre Cañadón, Chaqueño y Playa, cerca de la costanera norte, donde ustedes ven restos, cenizas. Hace exactamente tres horas había una vivienda que se incendió casi por completo. Al parecer podría atribuirse esto a cuestiones relacionadas con las instalaciones eléctricas. De eso vamos a hablar más adelante. La situación es la siguiente ahora. La familia afectada quedó con todo lo puesto. Se echaron a perder prácticamente todos sus enseres. Vemos desde televisores hasta hornos eléctricos y también microondas. Y gran parte de lo que su propietario utiliza para reciclar porque se dedica específicamente a esto. Había una gran cantidad de material combustible. Eso hizo que el fuego se propagara rápidamente. Actuaron bomberos de Trinidad específicamente intentaron sofocar las llamas. Ustedes van a notar inclusive por los árboles que el fuego fue tan intenso que estuvo a punto de alcanzar a otras casas que están acá en las inmediaciones. Estoy con Anastasio. Estoy con su esposa. Están los chicos. Están inclusive hasta las mascotitas que quedaron sin un techo. Y precisamente en días en los que se registran los más fríos o los días más fríos, mejor dicho, de extrema condición inclusive. Y bueno, Anastasio, si bien perdiste absolutamente todo. Ya yo llegué para los puntales. Y acá con los vecinos me están ayudando así un poquito para hacer otra para mi techito. ¿Llegué a la puntal? Sí, a ayudar a los vecinos. Bueno, básicamente ya algunos colchones, algunas chapas llegaron. La asistencia es urgente porque tienen cuatro niños. Sí, 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 exactamente. Y eso es lo que le agradezco. Una vez que me habían socorrido, le damos. Y podrían, sí, por ahí podrían ayudarnos con ropa y eso, porque eso se ha quedado sin ropa. Y sin abriguito porque hace frío y se quemó todo. Se quemó todo. O sea, nada, nada no se quedó. ¿Qué es lo que no se rescató nada? Lo que vemos ahora que no se quemó es lo que ya se trajo para levantar otra casita. Sí, exactamente, sí. ¿Y lo demás? Calcinao. ¿Todo? Todo. ¿Tele, tu ropa, tu cama? Todo. ¿Todo? ¿Mi heladera? ¿Tu heladera? Todo, 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 mi heladera, todo. ¿Tienes que sacamos y...? Nada, nada, no me queda nada. Hasta tengo documentos de mi hija y eso completo se quemó. ¿Al documento también se quemó? Todito, todito se quemó. Entonces, el tema que yo nomás lo que tengo es mi documento, a veces ellos toditos se quemó toditos. ¿Esto fue a las diez y media, once de la mañana aproximadamente? Por ahí ya, por ahí ya. ¿Los chicos dónde estaban? Ya está con su papá. Ah, estábando. Con su papá. Pero estaban en otra pieza, en otra habitación. ¿Cómo fue todo ese momento? Anastasio, ¿cómo? O sea, yo estaba ahí, estaba bajando mi mercadería, mi reciclaje. Y mi nena, uno que estaba en la pieza, el otro se fue en el almacén con su hermano. Y mientras, eso pasó todo. Y por suerte llegué a alcanzar a sacar a mi hijita de ahí. ¿A vos le recatas? Sí. Y después de eso ya no podemos entrar. Gracias, con suerte perdiste todo, pero no le perdiste a tu hijo. Claro, claro. Eso es lo más importante. Gracias a Dios. No, no, no. Ojalá. Que alguien que me ayude con cualquier cosa. Porque quedamos sin nada legal. Está el área social de la Municipalidad de Asunción, también la Secretaría de Emergencia Nacional, que suele proveer de chapas a esta zona. Sí, mi hermana, y eso es lo que está consiguiendo, curia, a mí eso. Y eso que me está ayudando también, que me consiga. Y eso es lo que ahora tiene por ahora. Y por eso no está haciendo nada, porque falta todo todavía. Falta clavos, para poner tirantes, y eso falta todavía. ¿Alguna maderita? Sí, ya hay poco ya. Alfajía. En concreto, para que por lo menos haya un techo esta noche, porque sol todavía hay. Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que necesitan? Chapa. Chapa, chapa y terciada. Chapa, 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 no tengo los ni colchón, hay dos todavía ahí, todito. A mí me gusta mucho los chicos, son cuatro, inclusive están por ahí con sus, tres, tres, con sus mascotitas. Están con la ropa puesta. ¿Abrigos para ellos, a qué número si la gente quiere traer? El número es 991-39-8383. Ahora, despacito trae a la señora para que podamos ponerle el zócalo. 991-39-8383. Anastasia, tú no. Anastasia Delbo, ¿tu nombre cómo es? María Ramona Ábalos. Gracias, María Ramona. Gracias, Anastasia. Muchas fuerzas. Gracias a usted. Y que me ayude alguien, por favor. Necesito leer algo que quisiera ver para mi hija y eso para ropa. ¿Ropa lo que más ahora? Y sí, corte un poquitito, cualquier cosa que me ayude. Cualquier cosa viene bien. Cualquier cosa. Sí. Dale, muchas fuerzas. Muchas fuerzas. Gracias. Les decía, y vamos al rato a este contacto en vivo y en directo, Carlos, Marcelo. Aquí, en donde ven ustedes cenizas, había una casa. ¿Circunstancias todas las veces? ¿Conoce cómo fue el incendio? ¿Cortocircuito o...? No, no teníamos las luces. No, no teníamos las luces. No, no teníamos. No, entonces después. Y yo calculé por la vela. Ah, había vela. ¿Vela para iluminar o algún santito? Algún santito. Para el santito. ¿Altar? Sí, un poquitito así. Para alumbrar. Para alumbrar y para el santito. Sí, que está ahí nomás lo que puse. Dale, dale, dale. Gracias. Gracias. Entonces, a lo mejor, el fuego pudo haberse iniciado con una vela encendida. Y, bueno, reiteramos la asistencia para esta familia que está ubicada sobre las calles Cañadón, Chaqueño y Playa del barrio Trinidad de Asunción. Bien, excelente. Aveiro, gracias, Alexis, de este contacto. Pero tenemos más información, Marcelo. Es así, Carlos. Vamos a hablar de este hecho delictivo que golpea a una conocida cooperativa de la ciudad de Concepción. Imágenes para detallar lo que tiene que ver con esta noticia. Un asalto por segunda ocasión que tiene como víctimas a funcionarios de la cooperativa Buen Camino, esto en el norte del país. Cerca de las 11 de la mañana, dentro del Hospital Regional de Concepción, dos funcionarios quienes realizaban la entrega de préstamos a los trabajadores de blanco fueron víctimas de los delincuentes. ¿Qué decían las víctimas y también los testigos? Que dos hombres ingresaron al sitio con la voz de asalto y con armas de fuego en mano. Rápidamente despojaron de todas las pertenencias. Además, un bolsón que contenía el dinero en efectivo que llega a la suma de 130 millones de guaraníes aproximadamente, como observamos en estas imágenes. Así se dio el asalto. Los delincuentes salieron del lugar a bordo de una motocicleta. Y lo llamativo del caso es que en septiembre del año 2021, estas mismas personas, hablo de los funcionarios de la cooperativa, fueron víctimas de atraco en el mismo lugar. También por dos delincuentes quienes en aquel momento se alzaron con 70 millones de guaraníes en efectivo. Hemos divisado el circuito cerrado, se observa una motocicleta a bordo de dos sujetos del sexo masculino que ingresan por la parte posterior del hospital. Uno de ellos ingresa en la parte administrativa y se alza con una considerable suma de dinero que hasta el momento no estamos precisando con exactitud, pero creo yo que rondaría los 100 millones de guaraníes. ¿Qué se sabe, comisario, si estas personas ya estaban aguardando aquí o llegó en ese momento para realizar el hecho? Según manifestaciones acá, el agente del gerente, él manifiesta que ya fueron víctimas de este tipo de hecho hace aproximadamente un año atrás. Lo que a nosotros como investigadores nos llama la atención es que la institución policial en ningún momento tuvo conocimiento de que el día de hoy aquí se iba a estar realizando, de la presencia de esta gente que iban a estar con un caudal importante de dinero que iban a estar manejando. Comisario, por otro lado, aparentemente manejaba todo el recorrido que iban a realizar y lo encontraron acá justamente cuando estaban teniendo el dinero en mano. Sí, es evidente que esta gente manejaba perfectamente, creo yo que manejaban información de primera fuente de que el día de hoy aquí iba a haber un importante caudal de dinero que iban a estar manejando la gente de la cooperativa. ¿Hay circuitos cerrados que podrían ayudar? Sí, sí, así como le estoy manifestando, lo primero que hicimos es estar analizando ya el circuito cerrado donde se observan a dos personas a bordo de una motocicleta, del cual uno de ellos ingresa en la parte administrativa aquí y se alza con el bolsón donde contenía el dinero. Comisario, ¿pudieron conversar con una de las víctimas del por qué no informó a la comisaría jurisdiccional de la presencia de ella? Y justamente eso es lo que nos está llamando la atención y estamos haciendo nuestras averiguaciones con la gente de la cooperativa. ¿Son las mismas personas, comisario, que fueron asaltadas en la primera ocasión? Y creo yo que son las mismas personas, según manifestación acá del gerente, que el año pasado justamente la misma gente estuvieron aquí, acá en el hospital, realizando la misma diligencia. Gracias. Gracias, comisario. Compañeros, lo que mencionaba el comisario. Cuando pudimos divisar el circuito cerrado, se observa una motocicleta a bordo de dos. Este hecho de agresión física, es indicando como presunto por derecho a su ex pareja. Este último interceptó a la víctima. Bueno, en instantes detalles de esta información, pero comentarles también que un personal militar identificado como Antonio Ortega fue brutalmente agredido por una turba de unas 20 personas aproximadamente. Según retrató la víctima, realizó dos disparos al aire para dispersar a una pelea, pero lejos de lograr su intención, enfureció a estas personas y lo atacaron hasta dejarlo inconsciente. Vecinos y su señora lograron salvarlo. Ocurrió en Aldada Cañada, en la ciudad de Capieta. Rápidamente, trabajo en vivo y en directo con Raúl Bogarín en un allanamiento. Raúl, bienvenido. Adelante. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludos a todos los televidentes. Aquí nos encontramos en Yenbupa. Iñú se está llevando a cabo este procedimiento en el marco del operativo para poder sacar de circulación productos falsificados. Está dentro el fiscal Eugenio Ocampos encabezando este allanamiento en este local que estamos observando. en imágenes aún se encuentran allí. Aparentemente serían rulemanes de origen falsificado. Lo que tenemos entendido, están todavía ahí trabajando los agentes en estos momentos, aquí en el barrio Paiñú de la ciudad de Yenbupa. Estamos aguardando para que la comitiva pueda salir de esta manera, conversar acerca de lo que están teniendo en estos momentos. Aquí en este local que estamos observando en imágenes, ya la Policía Nacional también acompañando este procedimiento. El local comercial denominado M Rodamientos que está ubicado acá sobre la calle Bendición, esquina Burucuyá, ciudad de Yenbupa. También está acompañando el doctor José del Mas, el juez penal de garantías, quien firmó esta orden de allanamiento y este procedimiento que sigue en estos momentos. Hay una pérdida importante, según lo que se describe también en este informe que se está realizando en estos momentos. Vamos a compartir también algunas imágenes acá con los compañeros para poder ver lo que está sucediendo dentro de este local. Ya en breve nada más nos van a estar recibiendo como para poder darnos más detalles acerca de esto que está sucediendo en estos momentos aquí en la ciudad de Yenbupa. Ocurrió este procedimiento cerca de las 11 de la mañana aproximadamente, ya cerca de las 2 de la tarde y todavía continúa. Me comentan acá que en breve van a estar sacando los productos. A ver si ya puede salir el fiscal Eugenio Campos. Acá sale el fiscal. Vamos a conversar con él unos minutos. Está el fiscal Eugenio Campos con nosotros. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Para que nos hable acerca de este procedimiento, ¿qué se puede decir? Sí, muy buenas tardes. Así es, el día de la fecha procedimos a allanar este local ya en presencia de la Policía Nacional, delitos económicos, como así también los representantes de la marca. También se encuentra presente la defensa de esta empresa. En dicho local se ha incautado. Estamos procediendo a la incautación de gran cantidad de rulemanes industriales. Estamos en pleno conteo ahora de esa intervención, ¿verdad? Y en ese contexto estamos en conteo e incautación y su posterior remisión al depósito del Ministerio Público. ¿Cuál sería el problema de estos rulemanes fiscal? Se llegó a este local a través de un trabajo de inteligencia. El hecho ocurrió hace dos meses aproximadamente en un puerto en el Brasil en base a ese seguimiento de estos productos. Se ha incautado una cantidad de 19 toneladas de repuestos de este mismo origen. En base a ese seguimiento y las documentaciones de rigor se llegó a este local, a esta empresa y ahora se va a proceder a hacer el análisis y la pericia respectiva a los efectos de determinar la presunción o no de la ilicitud de estos productos, ¿verdad? ¿Y estos productos serían robados o falsificados? Tenemos la presunción de que serían falsificados la originalidad del mismo es de Alemania y la presunción de que se haría en otra zona con las documentaciones truncadas, ¿verdad? Y por eso a través de la pericia tanto del Ministerio Público como también la que va a ofrecer la defensa del mismo vamos a hacer análisis de rigor para poder cotejar eso. ¿Personas detenidas hasta el momento? Hasta el momento tenemos la presencia del abogado defensor quien le representa a la empresa tenemos los datos del mismo y le estaremos llamando a una declaración indagatoria para que los mismos ejerzan su derecho constitucional de la defensa. Bueno, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Su nombre? Max Narváez Mato. ¿Para que nos pueda hablar acerca de este procedimiento? Claro, sí, estamos colaborando con la Fiscalía hay que tener en cuenta de que esto no es una cuestión de falsificación que supuestamente se hizo acá en Paraguay sino esto es de origen. Entonces nosotros estamos facilitando toda la documentación de dónde compramos de qué empresa hace 20 años que se sigue comprando de esa misma empresa y en teoría había sido retenido un container en Santos y de ahí vendría la presunción de que lo que venía adentro no es el original. Nosotros ya nos hemos comunicado con la gente que nos vende de origen para que nos vea toda la documentación. De hecho, nosotros somos compradores de buena fe. Viene de allá totalmente normal con todo el presupuesto con todas las facturas completas así que nosotros también estamos siendo sorprendidos por esto y evidentemente tomaremos en su momento las medidas legales contra esta empresa. ¿Nunca ustedes se imaginaron de qué se trataría de productos falsificados? ¿Lo compraron pensando de que eran originales? Claro, y que no es la primera vez que lo compramos es decir que no es que ahora compramos y se descubrió sino es un trato ya de hace años y la empresa tiene su página web está se puede uno dirigir ahí entrar ver nunca hubo problema y tenemos toda la documentación desde el origen desde la compra el envío en qué barco viene dónde llega todo, todo, todo así que no es una cuestión nuestra por eso nosotros con mucho gusto colaboramos porque nosotros también nos sentimos muy perjudicados cuando quiera. El abogado y el fiscal también escuchamos acerca de este procedimiento en instantes más van a estar sacando los productos presumiblemente falsificados que vendrían desde Brasil tendría que ser el origen desde Alemania pero sin embargo desde Brasil fueron los que llegaron y por ese motivo está sucediendo este allanamiento y posteriormente la incautación de los productos rulemanes específicamente Marcelo. Raúl, muchísimas gracias por este contacto ya en instantes cuando salga esa mercadería y haya novedades seguro que vamos a volver contigo de hecho estamos compartiendo las fotografías de este procedimiento que ahora siendo las 2 menos 20 de la tarde está en pleno curso ahí en la ciudad de Ñembue gracias Raúl muy amable hasta luego un placer vamos a seguir hablando de hechos de inseguridad y presten mucha atención a esto que tuvo como víctima a una estudiante lamentable realmente porque un reciclador o un supuesto reciclador en este caso se llevó todas las pertenencias de una estudiante de medicina esto pasaba en el barrio Jara de Asunción ahora la afectada solicita la ayuda de la gente para recuperar sus documentos personales de hecho se hablaba de libros de documentos de estudio que son muy importantes para esta joven una joven estudiante de medicina apela a la solidaridad de la ciudadanía para poder recuperar sus objetos personales que fueron llevados por un hombre aparentemente reciclador en la zona de barrio Jara el hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado yo dejé mis cosas acá afuera entré en el estacionamiento como para sacar mi vehículo como mi vehículo tuvo un pequeño percance no me arrancó y estábamos entre tres compañeras yo le llamé a la compañera que estaba acá cuidando mis cosas le llamé y le dije si es que podía llamarle a un taxista para que me pueda acoplar y ya se fue junto a mí en minutos tres minutos más o menos que estábamos ahí las tres juntas estábamos para llamarle al taxista y después ya salió afuera y me dijo no está más tus cosas ya no está más inclusive la compañera que estaba al lado mío se fue detrás del señor a buscar y ya no le encontró y llevaron llevaron mis tres bolsones en uno contenía ropa que tenía también una suma de dinero llevó mis cosas de la facultad mi uniforme y en otra mochila mis cosas personales que es lo que más quiero recuperar porque nosotras en el momento enseguida después de unos minutos con mi compañera salimos para buscar al señor y ya no estaba sobre la avenida y claramente ya no estaba y seguramente habrá corrido igual queremos recuperar las cosas y a pesar de todo los documentos de la compañera porque prácticamente tenía todo en esa mochila ella sus documentos más de su vehículo la joven y sus amigas residen desde hace un buen tiempo en este lugar ubicado sobre la calle del escudo casi avenida Brasilia mencionan de que la zona se ha vuelto muy en segura desde hace unos meses a la vez solicitan a las comisarías 19 y 20 que son las más cercanas de estas calles que refuercen los controles policiales bien muchas gracias a la gente que se comunica Carlos al 85625000 y si hablamos de inseguridad lastimosamente tenemos que hacerlo casi a cada segundo y la gente es víctima en la calle gracias a la gente esto tiene que ver con nuestros reporteos ciudadanos que pasó aquí según la denuncia vos sabes que este muchacho entró ahí yo cuando vi el video pensé que era un miembro de la familia integrante de la casa pero oh sorpresa cuando estaba a punto de robar el perrito ahí mudo testigo de lo que estaba pasando hasta que alguien le avisa al vecino de al lado y mira Carlos como va a salir este vecino valiente para enfrentar al delincuente porque ante la ausencia de la policía muchas veces la gente que es lo que hace busca defenderse por sí sola claro reacción temeraria por cierto por parte del vecino porque uno nunca sabe si este delincuente está o no armado si tiene cuchillo si tiene pistola no va a dudar tan siquiera un minuto para disparar o atacar a alguien que pretenda detenerlo y sacarlo fuera de servicio delictivo y viene el detalle que marcas perdón que te interrumpa Carlos porque bien decís vos no sabes si está armado o no que hace este muchacho le pide que levante la remera a ver si tiene o un arma de fuego o un arma blanca tratando de explicar lo inexplicable el vecino lo mira atentamente sabe perfectamente que no es miembro de la familia tiene ahí creo que un machetillo como una manera de alertarlo decirle que se retire aparentemente termina haciendo esto exactamente termina huyendo este delincuente que aparentemente se alzó con el teléfono celular que estaba cargando allí la batería y estaba ubicado en la ventana y me llama la atención un detalle estamos hablando de una vivienda precaria por lo que uno puede observar pero que a raíz de la inseguridad carlos tiene circuito cerrado exactamente si hoy el acceso a este tipo de sistemas de control de vigilancia es bastante asequible hace años era privativo pero hoy bueno la gente tiene porque justamente el acecho de estos delincuentes de estos rateros es permanente entonces una manera por lo menos de tener un testigo visual a través de las camas del circuito cerrado esto donde ocurría esto pasaba en el pané y nos decía la persona que de hecho están planificando una manifestación pidiendo más seguridad a la policía porque dicen que llaman a la comisaría situación repetida no hay respuestas entonces han formado una comisión vecinal tratando un poco de sacar a estos muchachos de circulación si tiene algún reporte similar a esto comparta con nosotros a través de nuestro teléfono celular de whatsapp que ya vamos a poner en pantalla anote siempre estamos en condiciones de recibir y compartir con ustedes sus reportes no importa donde esté aquí nosotros somos testigos vemos chequeamos y compartimos con nuestra audiencia lo que está pasando en su ciudad o en su barrio exactamente tiempo una breve pausa ya volvemos bien señora señor bienvenida a esta siguiente hora de primera edición a continuación los datos del clima les parece vamos a contarles a ustedes cómo va a comportarse el resto del día y evidentemente cómo está la situación a esta hora de la jornada datos actuales nos marcan que tenemos un cielo despejado 22 grados la temperatura la térmica es la misma con un porcentaje de humedad que llega al 42% y vientos que soplan con dirección noreste a 26 kilómetros por hora está bastante fuerte el viento ahí arriba cómo va a comportarse el resto de la siesta tarde y la máxima es de 22 y ya hemos tocado techo justamente con el pronóstico del clima y la temperatura para esta hora en horas de la noche si la situación va a estar un poco más complicada la mínima va a ser solamente 13 grados con un cielo despejado de vuelta mañana te levantas temprano pero abrigate y tené mucho cuidado si evidentemente cuida la garganta todo lo que tiene que ver con el pecho y demás de las criaturas porque mañana va a haber una mínima solamente de 10 grados reitero esto para mañana miércoles que nos marca justamente el pronóstico extendido que vamos a repasar con ustedes a continuación para que puedan planificar el resto de la semana mañana les decía 10 de mínima 24 grados de máxima para el día jueves la situación va a estar mucho más complicada 17 grados nada más la mínima 28 grados va a ser la máxima prohibido lavar la ropa el día viernes no se va a secar para nada lluvia descargas eléctricas para esa jornada con 15 grados nada más de mínima y 20 grados nada más la máxima el día sábado si cambia un poco el clima en cuanto a lluvias ya no va a haber va a ser una jornada parcialmente nublada según lo que estamos compartiendo con ustedes pero si va a ser muy pero muy fría esa mañana de sábado en donde la mínima va a ser solamente de 11 grados y para las 2 las 3 de la tarde se va a llegar a una temperatura máxima de 18 grados ya tenés los datos así es que podés planificar este hecho de agresión física vamos a hablar de este caso que evidentemente nos preocupó a todos y que tras varias semanas el resultado que arroja el estudio es negativo hablo de este informe de salud pública que en la jornada de hoy ha comunicado oficialmente que el resultado de la prueba para la detección de la conocida como viruela del mono que fue realizado a una mujer proveniente de Mozambique África Mozambique África ha dado negativo la víctima o la mujer en cuestión es una persona de 33 años que en inicio había presentado una reacción cutánea a su llegada a Paraguay por lo que ella fue puesta en cuarentena a lo largo de 21 días medida que ya cumplió se realizó el estudio y reitero el resultado fue negativo de esta forma se descarta la posibilidad de lo que pudo haber sido en su momento el primer caso de viruela del mono en Paraguay y seguimos hablando del ámbito de la salud y aquí presten mucha atención casos de dengue y chikungunya que se están reportando la dirección general de vigilancia sanitaria ha informado que se han identificado 148 casos de dengue y 86 de chikungunya a nivel país el informe detalla que en lo que va del presente año se contabilizan 4168 notificaciones de dengue en todo el Paraguay según el reporte de este total 148 son casos de la enfermedad distribuidos en 12 regiones el mayor porcentaje de notificaciones acumuladas a nivel país proviene de Central Asunción y también Cahuasú y esta imagen nos lleva a lo que ocurría un poco más temprano en el puente de la amistad que une Ciudad del Este Paraguay y Foz del Guazú Brasil este tramo quedó cerrado prácticamente por espacio de 30 minutos teniendo en cuenta un accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas que chocaron de frente de esta forma la receita federal ha reportado este percance con derivación fatal en el vecino país justo en la cabecera del puente lo que produjo una congestión vehicular del lado paraguayo se llevó a cabo la reparación de una capa asfáltica lo que también retardó la circulación vamos con esta información estas imágenes que nos permite ver justamente de este asalto por segunda vez a funcionarios de una cooperativa cooperativa buen camino evidentemente no están por buen camino esta gente esto ocurría en Concepción el hecho sucedió a las 11 aproximadamente en el interior del hospital regional de Concepción momento en que los funcionarios realizaban la entrega de préstamos a los funcionarios del hospital según las víctimas y testigos dos hombres ingresaron al lugar con la voz de asalto y arma de fuego en mano despojaron de todas las pertenencias y un bolsón que contenía el dinero en efectivo unos 130 millones de guaraníes una cámara de circuito cerrado grabó momentos en que los delincuentes salían del lugar a bordo de una motocicleta en septiembre del año pasado los mismos funcionarios ya fueron víctimas de asalto en el mismo lugar por dos delincuentes que también llevaron en ese momento todo el dinero mismo operativo y los delincuentes se alzan con un millonario botín qué documentación a qué tratado vamos a invocar ya que no tenemos un tratado con ese país pero vamos a encontrar los resueltes legales para el vino solamente una hoja donde se comunica su detención nada qué documentación a qué tratado vamos a invocar ya que no tenemos un tratado con ese país pero vamos a encontrar los resueltes legales para el vino solamente una hoja donde se comunica su detención nada y está con nosotros agradecemos su tiempo el comisario Walter Cardoso director general de investigación criminal comisario cómo te va buenas tardes buenas tardes don Carlos acá con Marcelo Mongelos tratando de entender bueno de hecho la policía fue la primera alertada no había una comunicación oficial de sus pares de la policía internacional pero finalmente ya tienen ese documento comisario acerca del caso Diego Benítez sí conforme a radio mensajes recibidos esta mañana en Interpol Paraguay de la oficina central nacional de Abu Dhabi se confirma la detención del señor Diego Benítez comisario se dicta también algún tipo de explicación circunstancias en las cuales Benítez cayó en manos de las autoridades en Abu Dhabi no 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 Carlos ninguna ninguna explicación solamente una información breve enviada por mensaje y solamente confirma la detención a partir de ahí ya se tiene que remitir vía cancillería el exhorto correspondiente o seguramente algún otro alguna otra herramienta a fin de tenerlo aquí para ponerlo a disposición de la justicia ordinaria ¿Cómo funciona el sistema de Interpol comisario? ¿Ustedes alertan a sus pares de Emiratos sobre una circular no sé en qué color estará el caso de Diego Benítez que lo retengan que no lo suelten que Paraguay lo requiere? Bueno el 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 oficio judicial emitido por una autoridad judicial competente de Paraguay se remite a a Interpol sede central tiene en Lyon Francia y ellos le dan conforme conforme a la a la magnitud de la solicitud o del problema ellos ellos le otoran el color correspondiente a la alerta y este código rojo código amarillo conforme a conforme al pedido de Paraguay del oficio de Paraguay y el ese mensaje está distribuido en 196 países Paraguay solamente emite ese a la central de de Interpol desde luego que nosotros al tener conocimiento a través de los medios extraoficialmente de la presunta detención de este ciudadano si ya a través de todos los medios disponibles buscamos contactar con ese país a fin de poder obtener la información que no tenía en ese momento Interpol por esa razón es que un funcionario inclusive de la embajada de Paraguay en Qatar tuvo que constituirse hasta Emiratos Arabes a fin de comprobar la detención de esta persona que tenía aparentemente otro documento entonces el código rojo va a nombre de Diego Benítez el detenido en ese momento probablemente no era Diego Benítez tenía una identidad totalmente diferente a partir de a partir de la llegada del funcionario de la embajada de Paraguay que está probablemente a lograr la correcta identificación entonces hoy tenemos la notificación a través de sobre la detención de Ciudadano Comisario ahora fue vital uno puede entender el hecho de que ese funcionario del estado paraguayo se haya trasladado hasta allá porque podría ser mucho más sencillo que Benítez fuera puesto de vuelta en libertad si no se daba ese procedimiento del cual usted nos está hablando ahora fundamental por eso se van a dar cuenta de que es de vital importancia también que el ciudadano sea puesto a disposición de la justicia paraguaya nosotros somos los principales interesados en que este ciudadano venga a Hawaii ya entonces este proceso podría durar qué tiempo aproximadamente de acuerdo a su experiencia con casos de extradiciones y conforme conforme a las herramientas que se puedan tener como ustedes saben convenios directos creo que no se tiene entonces según que el poder judicial a través de una cooperación jurídica internacional tal vez de reciprocidad de reciprocidad aparentemente otro mecanismo no habría verdad pero se están analizando yo creo que las autoridades judiciales el fiscal de asuntos internacionales estará tomando todas las medidas y estará buscando los mecanismos para ser efectiva la la venida a Paraguay de este detenido ustedes tienen bajo qué identidad fue detenido Diego Benítez y qué tipo de pasaporte de qué país porque nos decían también con relación a esta información de que es un pasaporte original pero de contenido falso por lo menos por lo menos a través de la policía nacional no tenemos a un reporte este estamos respirando ese pedido también a a Interpol este de Emiratos Árabes a fin de que nos provean los detalles así como la fecha de la detención el lugar donde se encuentra recluido este el motivo de su detención a fin de contar con más detalles pero este probablemente solamente ya esos detalles vamos a obtener vía diplomática comisario para tener más detalles justamente esta noticia que sin duda alguna es una de las más importantes del ámbito judicial policial ese código rojo dictado por Interpol Paraguay hablaba de la implicancia de Benítez en el envío de cocaína o por el caso Ultranza PY o hablamos de una conjunción de casos que tiene a Benítez como protagonista no tengo no tengo a mano la orden pero si fue por una orden judicial del juez amarilla tengo entendido no tengo a mano la causa pero tengo entendido que es por narcotráfico comisario de mi parte por lo menos finalmente aprovechando ¿cuántos paraguayos tienen orden de captura a nivel internacional que están ahí pendientes quizás en alguna parte del mundo ¿cuántos paraguayos tienen esta orden internacional de captura comisario? No tengo ese reporte Carlos disculpame podría certificar con los compañeros de Interpol pero en este momento no tengo a mano y no sé si habría esa posibilidad también de contar porque el sistema el sistema enviamos nosotros a la base de datos de Interpol y eso nosotros no lo manejamos solamente podemos verificar si una persona tiene orden de captura pero no es modificable es cuestión de consultar con la gente especializada a fin de ver si podemos contar con esa información Excelente Comisario Walter Cardoso Director de Investigación Criminal muy amable gracias por su tiempo Gracias a usted y a las órdenes Gracias igualmente La información de carácter urgente nos lleva hasta la ciudad de Pirayú para observar imágenes de un violento asalto que ocurrió en la jornada de hoy siendo la una menos cuarto de la siesta van a ver ustedes al móvil en el cual aparentemente iban delincuentes que interceptaron a repartidores de una empresa de venta de bebidas de gaseosas esto esto reitero pasó a las 12 y 43 y segundos en la ciudad de Pirayú violento asalto ya esto de hecho tiene que ver con la huida de los delincuentes le rompieron la cabeza incluso a los trabajadores en ese vehículo azul según los primeros datos que llegan a mesa de trabajo se estaban ya desplazando los asaltantes tras justamente ya cometer este atraco que decía una de las personas que estaban allí uno de los testigos compartimos estaba siguiendo al repartidor de pexi no exactamente a mi pero cuando llegó cuando me bajó mi producto ya se acercó un muchacho alto robusto tenía tapabocas y yo no sabía no no me di cuenta de lo que pasaba yo me fui como para traerle la plata para pagarle por el producto cuando me di la vuelta ya metió su arma por la ventanita y me pidió la plata la plata me dijo yo tenía un 100 mil nomás porque 125 mil nomás lo alcanzó mi producto y le pasé los 100 mil y cuando le pasé yo escuché un ruido antes de que cuando yo me fui para traerle la plata escuché un ruido de la reja cuando me di la vuelta el muchacho ya estaba en el piso no sé si le pegó con la culata pero ya estaba ya zancrando el muchacho yo me acercé así le miré pero ya el tipo cuando le pasé la plata le hizo una seña a su compañero y ya se rajó y el muchacho se levantó y le dije Dios mío perimétrico puede aprenderse y le dije y seguramente señora me dijo pero asustadísimo estaba el muchacho se sentó en el piso y después yo miré en la calle y el chofer estaba peor estaba sangrando la cabeza y ahí ya llegaron todos mis compadres mi sobrina y eso y yo estaba muy asustada en blanco yo me quedé no pude hacer nada la información nos lleva hasta el departamento de la Mambay tiene que ver con el asesinato reciente del intendente de la capital departamental Pedro Juan Caballero y de su sobrina hay avances dice la policía dos crímenes que enlutaron en su momento a la familia Acevedo y a todo el departamento en pocos meses ya tienen pesquisas avanzadas conforme las investigaciones de la policía manifestaron que cuatro órdenes de captura están en curso en torno al asesinato del intendente de Pedro Juan Caballero José Carlos Acevedo la información confirmó el comisario César Silguero durante la sesión de la junta municipal el mismo dijo que por razones de procedimiento no se puede socializar todavía la identidad de los mismos no obstante decía él podemos decir que son avances significativos que próximamente serán dados a conocer respecto al crimen de Ailén Acevedo hija del gobernador Ronald Acevedo sobrina del fallecido intendente el comisario señaló que hay personas identificadas como presuntos participantes del comploc que acabó con la vida de la joven junto con otras tres personas nos han interrogado en relación al interés por supuesto de investigativo que se tiene sobre los casos que ya ustedes conocen nosotros vamos a poner como les dije a la junta y por supuesto a ustedes también de poner nuestros mejores recursos un trabajo altamente profesional y transparente eso es lo que nosotros prometemos y tenemos en relación al avance en sí sabemos de que es muy importante no quiero yo hablar de los detalles tampoco queremos hablar un poquito mucho sobre los procedimientos que las unidades investigan y van a llevar adelante porque hay que mantenerlo en reserva estamos trabajando demasiado bien y eso es lo que hoy estuvimos transmitiendo acá en la junta decían ellos que quieren una respuesta favorable un resultado positivo de parte de ustedes todos queremos un resultado positivo además de que nosotros somos un brazo auxiliar muy importante para el ministerio público en relación a la investigación y todo mi equipo está trabajando para que el resultado que todos esperamos pueda llegar el trabajo conjunto con los padres de la policía y la ministra también teniendo en cuenta que el crimen del internet también está investigado en el vecino país nosotros trabajamos de manera acorinada cuando como solemos decir el crimen normalizado no es Paraguay no es Manvay es la región en relación a la que a nosotros nos afecta y vamos a trabajar en consecuencia con todas las agencias de inteligencia nacional e internacional hasta el momento cuatro cuatro personas con horas de captura comenzaron sí en una de las causas así mismo rápida intervención se dio sobre este homicidio en Capitambado llama la atención que este mismo sujeto ya estaba identificado tenía siete horas de captura y nunca se le detuvo bueno los trabajos investigativos son tienen diferentes digamos procesos entonces algunos son más lentos otros son más rápidos y las ubicaciones también evidentemente no va a estar en su domicilio la búsqueda se hace a través de equipos de brigadas especiales de búsqueda y en este caso 6 de mayo pasado no llegaron a llevar una carga de cigarrillos los tripulantes son miembros de la fuerza de Alcud y que Estados Unidos tienen una lista de terrorismo bueno contarles que este avión que está retenido junto con su tripulación en Buenos Aires Argentina había ingresado el 13 de mayo pasado aquí a Paraguay a través del aeropuerto internacional Guaraní en la capital del este en realidad ahí en Mingaguazú para llevar una carga de cigarrillo y hay una investigación por lo menos una sospecha acerca de la tripulación iraní porque está conformada por una tripulación venezolana e iraní exactamente de 18 19 personas en total que estuvieron como bien marcadas en Paraguay esa jornada de viernes sábado domingo emprendieron vuelo de vuelta al exterior y llamó la atención la cantidad de personas dentro de la aeronave tratándose de un carguero cuando reciben esta calificación de supuestos terroristas sobre estas personas Paraguay emite un código de alerta a nivel regional exactamente 11 miembros de esta tripulación son ciudadanos venezolanos que aparentemente habrían comprado la aeronave y 7 ciudadanos iraníes que según las investigaciones y los reportes de inteligencia de autoridades como la de la policía argentina y la de Estados Unidos podrían tener alguna vinculación con grupos terroristas de Irán entonces por ahí se activó la alerta ellos estuvieron esos días en Paraguay volaron con una carga importante de cigarrillo comprado allí en el Alto Paraná y ahora bueno se investiga incluso ya tuvo repercusiones también a nivel administrativo con la separación de sus cargos de algunos altos funcionarios de la DINAC exactamente Carlos y evidentemente investigaciones que buscan también ver qué fue lo que ocurrió con agentes de la Senad y demás instituciones que estarían justamente ya encargadas de todo el sistema de seguridad y de prevención de algún hecho delictivo y ahora están en la Argentina estas mismas personas a quienes observamos en estas imágenes y están con prohibición de salida del vecino país ahora dos intentos fallidos posteriormente a esa llegada en mayo Carlos de reingreso en Paraguay ya no les permitieron ya no ya no y bueno finalmente aterrizaron en estos días en Buenos Aires este es el reporte que tenemos acerca de la situación de esta gente en el vecino país la aeronave de origen iraní retenida en Argentina ingresó a Paraguay y aterrizó en el aeropuerto guaraní entre los días 13 y 16 de mayo pasado llegó con 16 tripulantes para llevar una importante carga de cigarrillos que fueron adquiridos de la firma Taveza se trata del Boeing 747 operada por la línea aérea en Trasur Cargo de acuerdo a registros el avión cargó más de 7000 bultos por un valor superior a los 750 mil dólares con destino a Aruba la mercadería fue comprada por la firma Tabacal Frizon cuyo grupo familiar estaría ligado al tráfico de cigarrillos narcotráfico y lavado parte del grupo familiar ya fue extraditado a los Estados Unidos la tripulación estaba compuesta por 7 iraníes y 9 venezolanos de acuerdo a reportes oficiales durante dos días estuvieron hospedados en un lujoso hotel de Ciudad del Este por aquel entonces ya llamó la atención la cantidad de tripulantes pero desde la DINAC informaron que no había irregularidades en la operación el día 13 de mayo el avión llegó procedente de Caracas a Ciudad del Este a la operación guaraní ferry le decimos cuando viene sin carga eso vino solo que vino con 18 tripulantes y de vuelta salió con las cargas de la empresa Taveza cigarrillos con rumbo a Aruba el día 10 de la madrugada el día 16 el lunes son 18 tripulantes normalmente un avión trae 6 a 7 tripulantes pero en este caso declararon 18 tripulantes los cuales según el protocolo nuestro de ingresos de tripulantes tendrían que irse al hotel y del hotel al vuelo otra vez el día lunes informes de inteligencia revelan que la póliza de seguros fue emitida por la firma Razi Insurens también menciona que según documentos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil presentadas para la venida a nuestro país de la aeronave Boeing 747 operada por Entrasur Cargo con tripulación de nacionalidad iraní y que serían aún empleados de la empresa Kesfar Air quienes operan la compañía Mahan Air confirmada por organismos extranjeros el seguro aeronáutico con el que cuenta desde el 26 de diciembre del 2021 hasta el 17 de diciembre del 2022 es de la compañía Razi Insurens que también se trata de una compañía que tiene sede en Irán otro informe de inteligencia revela que se hace evidente que la aeronave operada por Entrasur sigue siendo operada por la empresa Kesfar quienes operan la compañía vinculadas a las fuerzas Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán cuyo comandante supremo fue el desaparecido general Kesen Soleimani fallecido en enero del 2020 y por los cuales los iraníes juraron terrible venganza en otra parte menciona que Entrasur cargo es simplemente una fachada para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se recomienda compartir la información con los Estados Unidos para eventualmente agregar a las empresas en la lista de la OFAC si así lo consideran el ministro del interior Federico González sostuvo que socializaron informes con sus pares de la región y los integrantes de la organización a quien pertenece este grupo fueron declarados terroristas y estuvo en nuestro país entre el 13 y el 16 de mayo pasado y no llegaron a llevar una carga de cigarrillos desde Asunción hasta Aruba y posteriormente recibimos nosotros la comunicación de que es una empresa y por ende una aeronave que estaba que está sancionada por el Departamento de los Tesoros de Estados Unidos y que los tripulantes son miembros de la fuerza Al-Quds que es la fuerza revolucionaria de Irán y que Estados Unidos tiene una lista de terrorismo en dos oportunidades posterior a esa presencia del mes de mayo este avión volvió a solicitar su ingreso al sobrevuelo y aterrizaje en Asunción y le fue denegado ese es el argumento el motivo que presentaron en su solicitud de ingreso al territorio nacional y es lo que consta en el permiso solicitado pero reitero una vez que se determinó que era una aerolínea perdón una empresa y sobre todo un avión que está con un impedimento o con una dificultad entonces se tomaron las medidas correspondientes y se coordinaron acciones con otras autoridades de seguridad de la región esta misma aeronave intentó aterrizar por segunda vez en Paraguay pero el pedido fue rechazado también intentaron en Uruguay pero sin éxito fue hasta Córdoba Argentina pero para reabastecimiento tuvieron que volar de vuelta hasta Ezeiza donde quedó retenido el gobierno argentino profundiza la investigación sobre el piloto Tassemigo Lanreza cinco iraníes siguen retenidos por orden de la justicia mientras los venezolanos fueron liberados y retornaron a su país en las últimas horas se llanó el hotel donde se encuentran los detenidos mientras se aguarda informes para definir la situación de los mismos en las últimas horas